Bueno, y a propósito de esto mismo, de infringir la cuarentena, hay toda una discusión a propósito de cuáles son las multas a las cuales se puede exponer una persona que no la respetara, por ejemplo, o incluso si es que vulnerara el código penal, porque hay una investigación del Ministerio Público, usted recordará, en el caso de la Seremia de Salud de la Araucanía. Estamos con el exfiscal nacional, abogado Sabas Chaguán, para hablar sobre este tema. Sabas, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, Iván. Buenas noches. Bueno, revisando, y vamos a ponerlo ahí a pantalla, Sabas, para que la gente también en la casa tenga los artículos respectivos del Código Sanitario y el Código Penal que podrían aquí aplicarse, en el caso, por ejemplo, de una persona que no respete la cuarentena. Vamos con el Código Sanitario porque aquí podría saberse cuánto dinero una persona podría tener que pagar. Y lo leemos textual y lo comentamos de inmediato. La infracción de cualquiera de las disposiciones de este código, el sanitario o de sus reglamentos, de las resoluciones que dicten los directores de los servicios de salud o el director del IDCP, según sea el caso, salvo las disposiciones que tengan una sanción especial, será castigado, y aquí vienen multas, con una multa de un décimo de unidad tributaria mensual hasta mil unidades tributarias mensuales. Y atención con esto, las reincidencias podrán ser sancionadas hasta con el doble de la multa original. Si vemos a cuánto está la unidad tributaria en estos momentos, estamos hablando de 49.673 pesos. O sea, el tope para una persona que tuviese, por ejemplo, una actuación dolosa. Sabas Chaguán, la pregunta es, ¿podría llegar a cobrársele una multa de casi 50 millones de pesos a una persona que no respetase, por ejemplo, la cuarentena? Sí, en principio, pero ese es el código sanitario, Iván. Y es una norma general, que podría aplicarse previo sumario administrativo, sumario sanitario. La persona que no respeta la cuarentena tiene una sanción que también es grave, que es un delito del artículo 318 del Código Penal, sin perjuicio que puede haber otro delito, como dicen los abogados, en concurso, o sea, concurriendo, que tiene una pena que de prisión no es tan alta, es presidio menor en su grado mínimo hasta 540 días. Ahí lo tenemos en pantalla. Ahí tenemos en pantalla el artículo 318 del Código Penal al cual hace usted la alusión, ¿sabas? Claro. Y una multa que creo... 6 a 20 unidades tributarias mensuales. ...pero hasta 20 unidades tributarias mensuales, creo. Exactamente. Claro. Y eso en tiempo de epidemia, catástrofe o contagio. Ahora, lo importante es que las tres hipótesis que habla el Código Penal, cuando se pone en riesgo la salud pública, en tiempo de epidemia, catástrofe o contagio, elija. Las tres concurren. ¿Por qué? Porque todos sabemos que hay un estado de catástrofe, de acuerdo a la atribución que tiene el presidente de la República, constitucionalmente hablando. Hay evidente una epidemia, más que epidemia, pandemia a nivel mundial, y hay un tiempo de contagio. De manera tal que el que, imprudentemente, el que no respeta la cuarentena, sabiendo que está contagiado, en mi concepto, comete un delito y debería ser penado por esa norma, sin perjuicio de lo que pase con el Código Sanitario. ¿Sabes? Para ponerlo claro, porque aquí ha habido algunos casos que han sido bastante notorios. Por ejemplo, la persona que viajó desde Santiago hasta Temuco sin respetar la cuarentena y después tuvo una serie de reuniones sociales. O, por ejemplo, que está siendo investigada por el Ministerio Público, la Ceremi de Salud, que no habría respetado la cuarentena respectiva y, eventualmente, se produjo el contagio de otras seis funcionarios públicos y ha tenido que entrar en cuarentena prácticamente toda la autoridad regional de la región de la Araucanía. O también el caso de una persona que, estando en cuarentena, sacó su vehículo en estado de heredad, tuvo un accidente que dejó a otras personas lesionadas. En esos casos donde uno podría pensar que hay negligencia o, eventualmente, incluso, una actuación dolosa, ¿podría llegar a establecerse una penalidad? Porque estamos viendo que aquí hay dos normativas que concurren, Código Penal y Código Sanitario. Y en el Código Penal, como usted bien recordaba, Sabas, puede ser castigado con presidio menor en su grado mínimo. O sea, ¿una persona podría quedar con, por ejemplo, arresto domiciliario producto de esto? Es que hay varias, a ver, son las tres situaciones, los tres ejemplos que me pones tú, Iván, son distintos, pero en el caso de la Ceremi, yo creo que la Ceremi puede ser responsable por las dos vías, eventualmente por infracción administrativa y por infracción penal del artículo 318, si es que esa vía que estaba o era sospechosa o había un examen pendiente. ¿Por qué? Porque hay un dolo que es el dolo directo, o sea, yo quiero cometer un delito y hay un dolo eventual, hay un dolo eventual que es, yo pienso que puedo cometer el delito pero me represento el resultado, digo, bueno, mala suerte, estoy simplificando, mala suerte, lo acepto, en mi mente acepto el resultado. Entonces, puede ser cometido el delito por dolo directo o dolo eventual. En el caso de esta persona irresponsable, que al parecer todo indica, todos nos presumimos inocente, pero todo indica que sabía que estaba contagiado, socó su automóvil, comete otro delito que es manejo en estado de veridad, causando daño, bueno, su situación debería ser un poco más grave, porque tiene dos delitos, concurso delito y se le aplica la sanción del delito más grave. Y en el caso de la persona que viajó a Temuco, yo leí, no me acuerdo si en un diario o en redes sociales, que él decía que nadie le dijo que el protocolo no era un protocolo de la clínica certero, que no le habían dicho que estaba en peligro, etcétera, etcétera, que se habían demorado. Bueno, eso es materia de investigación, pero creo que esa persona, de hecho tengo entendido que la Fiscalía de la Arocanía le inició una investigación por el artículo 318 del Código Penal. En resumidas cuentas, todos tienen responsabilidad, uno, si es que se demuestra esta responsabilidad en la sede penal, todos pueden tener responsabilidad penal, todos pueden ser condenados y se le puede agregar otro delito en el caso del que manejó en estado de veridad, otro delito u otra infracción administrativa en el caso de la Seremi. Y es importante esto porque este delito, Iván, si se está cometiendo, una persona está en cuarentena, pone en riesgo a la salubridad pública, amerita, permite, habilita a las fuerzas policiales o eventualmente inclusive a las fuerzas militares en el caso del estado de sitio, perdón, no del estado de sitio, sino que en el estado que queda en la noche, a detener a esta persona por delito flagrante. Ahora, Saba Chaguán, exfiscal nacional, como abogado, ¿de qué va a depender, por ejemplo, que una persona pague una multa que va desde un décimo de una OTM, que son 5.000 pesos, hasta el tope, que son 1.000 y que estamos hablando de casi 50 millones de pesos? O sea, sería una multa que para el muy grueso porcentaje de la población es prácticamente impagable, pero si usted le aplica 5.000 pesos probablemente ni siquiera tenga un efecto disuasivo, ¿no?, por vulnerar una cuarentena, una persona a lo mejor va a hacer un trámite, va a comprar al supermercado y se sabe que se me infracciona con 5.000 pesos como que me da un poco lo mismo si tengo que hacer la compra el mes. Pero si le van a pasar una multa de, no sé, tope, 50 millones de pesos, evidentemente nadie está, o muy poca gente, estará en condiciones de pagarlo, ¿no? ¿De qué depende? Sí, lo que pasa es que es discutible, Iván, que a una persona común, a una persona común del pueblo, si usted o yo salimos y violamos nuestra cuarentena, si sabemos que estamos contagiados, se nos aplique el Código Sanitario sin más. Yo creo que nos van a aplicar el Código Penal y la multa va a ser 20 unidades tributarias mensuales, 20 por 50 mil pesos aproximadamente, esa sería la multa. En el caso del Código Sanitario, yo creo que está más enfocado a otro tipo de responsabilidad. Ahora, si evidentemente le aplican, yo estoy en cuarentena, estoy manejando mi empresa y salgo de, no sé, un restaurante en cuarentena y estoy atendiendo al restaurante, me va a caer la multa y hasta 50, hasta la multa que tú decías del Código Sanitario, sin duda, porque son responsabilidades distintas. No sé si me explico. Sí, se explica perfectamente bien y uno podría pensar que en el caso, por ejemplo, de la Ceremi de Salud, por la responsabilidad que tiene, eventualmente podría estar expuesta a ese tipo de sanciones. De hecho, la misma Ceremi Rosoyal se ha dicho que las personas que vulneren la cuarentena se exponen a estas multas de 50 millones de pesos. Me imagino yo que tiene que tener el efecto disuasivo respectivo. Sada Chaguán, exfiscal nacional, abogado, le queremos dar las gracias por estar junto a nosotros. Que tengan buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien.